D de dedo, D de burro, oye si, Y, ahora pon la rayita, César, contra BP Hillian, ok, creo, esa primera vez que veo a César y lo noté muy entusiasmado por jugar en torres 64 y aquí en Mexicali, casi no se han hecho, Uy mira la presión, hay buena presión, Jaime, te vamos a dejar comentar para ver qué pasa en esa pelea. Bueno, aquí tenemos a Jaime, dice que le mandan un saludo al Mariguas, al Super Boon Fan, que dice que van a ir a cobrar otra vez a Smash of Ages. Pero te quema y creo que llega un punto donde es el, donde es como decirse, impuncible, no? O aquí no? No, aquí no te quema, por eso está más fácil matar a suerte. Pero lo que dice es como que se escabulla, si te vas por un ángulo como que, no sé, no lo puedes pegar. Sí, sí. A ver, oiga, a ver, se hubiera, hubiera aventado, pero le estaba echando casi un tonto, y ya lo mataba. Y se fue. ¿Sí? ¿Sí? Es un toquecito y ya te muero. Déjame explicarles por qué chiflas con el Luigi. Me chiflas. Porque cuando se ve para arriba se ve porque está chiflando. Oye, hay que actualizar, grabe. Es un toquecito. Tir para arriba. La guía básica de Kirby es brincar, hacer el downer, luego otro va para arriba en el suelo fruto. Y ya es bueno para el Kirby. Mira la patita, le crece. Nomás tira la patita y le crece, no sé qué. Como que le bombea sangre para que crezca. James Stage es legal o están haciendo la Gentleman's Clause. Ah, antes era legal. Pero, igual se puede. Pues siempre y cuando estén de acuerdo los dos. De acuerdo, ajá. Aquí está. Lo único malo es el tornado. Ahí está bien suave cuando te agarran en la parte derecha en el techo. En la casita. Y empieza el combo video. Ahí empiezan los combos videos en la casita. Ahí empiezan los combos videos en la casita. Y empieza el capítulo. Ahí empiezan los combos videos en la casita. Es el capítulo. Entonces, mejor de ahí empiezan los combos. lápiz como ser una buena y una buena manera de llegarle al kirby y le llegó a penitos de medida bien pero quiero que verlo 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 que y te refieres como una especie de reacción de los imanes en polos opuestos que se quiere acercar y se mueve el otro si no se quiere, si no quiere llegarte tratar de pescarlo que se tiene un ataque y vale cuando le entiendes es que no es tan difícil que explicar el auto hoy hoy el combo de la computadora bueno eso nos lleva a match point para gillian vamos a ver ahí va el otro 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 y voy a brincar más corto no y ahí hubiera y ahí sigue el más frente si no me equivoco es que 64 aquí en mexicali hay muchos que lo juegan pero como que no están en la escena smashera no están al tanto creo que él fue estuvo preguntando ha sido aportando constantemente sobre el torneo por esas casas que se enteró y aparte es pues decidimos hacer de 64 para que sea un entrenamiento para hazard ese es nuestro último torneo antes del gran evento que tenemos que les recuerdo es el 15 de mayo en agua bc y pues aparte que jaime necesita calentar porque aquí honestamente nadie le llegan desde 4 de perdida para que a ver unos cuantos costales bueno hacemos a macho hacerle presión con el tornillo es buena opción el tornillo de kirby o de osea que el fox le haga le meta presión con tornillo a kirby si es buena su opción el fox junto a un buen kirby no porque se puede salir de cuanto entre los smash di a ver los smash di entre los los multivoltes del 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 downer del fox ahí se puede salir para ya sea para hacia delante o detrás entonces kirby puede castigarlo justo antes de que caiga al suelo y pueda reaccionar el fox entonces aquí lo que recomiendas mmmm es que es mejor es mejor el el aire hacia delante el fogo le gana todo aquí el fogo es práctico el rojo el rojo hay recomendaciones que kirby se quede parado y hagan up till no sí efe ese combo que hizo no le entra mucho y ya se escapa mígule a ver si llega a ser un 5 stock kilian un 5 stock y viene a 3 y ya vien otros 3 4 5 6 arriba y se fue y apenitas y luego ya otro muerte segura para fuertes y se fue pero bueno sigue la gran final de gillian contra jaime